9 de junio. Elecciones europeas. Todos a votar. Pero, ¿qué partidos se presentan? ¿A qué lista debería votar yo? ¿Para qué sirven estas elecciones? ¿Y qué aspectos de mi vida me pueden afectar? Vale, vale. Si nos cuesta ponernos al día cuando son elecciones nacionales, imaginaos el cacao cuando son a nivel europeo. Para ayudarnos en ese proceso de orientación y decisión, un grupo de voluntarios han desarrollado la aplicación Palumba. ¿Para qué sirve? Se trata de un test de 30 preguntas que engloban temáticas abordadas en la Unión Europea. Economía, Transición Ecológica, Derechos Sociales... En función de nuestras respuestas hacemos match con uno u otro de los partidos que se presentan. Evidentemente esto no significa que tengamos que votar al partido que nos propone esta aplicación, pero nos puede servir para conocer diferentes candidatos e interesarnos por sus propuestas. Los creadores de la app han optado por darle un toque más juvenil al utilizar un formato similar al de Tinder. Por ejemplo, tienes que pinchar a la derecha si estás de acuerdo o a la izquierda si estás en desacuerdo. Una vez terminado el test, Palumba te dirá con qué grupo has hecho match. Y además te mostrarán las listas nacionales que están en línea con el grupo que nos han asignado. Para entenderlo, nosotros votamos en listas cerradas y en cada una de ellas están los candidatos que nosotros votamos para que vayan al Parlamento Europeo. ¿Conocíais esta aplicación? ¿Estáis conformes con el grupo que os ha recomendado votar Palumba?